Bueno ¿Cárboles? ¿No flasheó? ¿Cómo se llama? Calandrias Bueno, a lo mejor aquí la traducción sería como carro ¿Viene otra? Ahí viene otra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esos Andale, güerito Deja que Yo creo que la traducción es como carruaje o algo así Carruaje Pero allá se dicen calandrias ¿Ka o K? K Estoy hablando como si Que bonito Que bonito